Muy buenas a todos, hoy os traigo el siguiente vídeo de Zelda Ocarina of Time y hoy vamos a empezar el templo de las sombras, creo que se llama, no estoy seguro, pero hay que tocar sombra nocturna para viajar detrás del cementerio izquierda, derecha, derecha, a ver si me acuerdo ahí estamos ya me acuerdo vale pues con esto vamos a ir detrás del cementerio no se puede hacer de otra forma según tengo entendido y nada más empezar o sea nada más ir aquí ya está el templo y no he visto guía ni nada así que no tengo ni idea de nada de aquí así que nada, bueno un momento voy a tocar la canción del espantapájaros no recuerdo por qué nota empieza sé cómo es pero no recuerdo por qué nota empieza así que habrá que mirarlo canción del espantapájaro no sale aquí verdad no tiene por qué salir de hecho no a ver cómo cómo era era pues si era así anda empezando por la izquierda vale pues no es aquí espera voy a volver a hacerlo porque sé que si toca la canción del espantapájaros no sé si era aquí o en algún otro sitio vale no en estas estatuas no era pues en algún otro sitio que pasa algo no sé el qué pero pasa algo así que bueno se trata de ir probando como yo no he jugado nunca pues tengo que probarlo bueno y ahora qué hay que encender todas las estatuas digo yo con el fuego de din se podrá espero que sí porque puede quedar bastante épico esto por cierto tengo aquí el papel este parece que este objeto no funciona aquí pero si ya tengo la espada no o sea para qué me vale esto bueno pues nada me equiparé otra cosa ahí está ya ves tú qué problema bueno fuego de din espero que funciones no llega tanto no pues sí súper épico dios entonces se supone que es necesario el fuego de din para entrar aquí has tocado alguna vez la sombra nocturna que shake te enseñó eres gilipollas navi un poco si no porque me cago en nada templo de la sombra la cuestión esto es un templo uy 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 esto es un templo templo o es una otra tontería más de estas de un templo como a medias un mini templo yo supongo que tendrá su su cosa ahí interesante y todo no su sabio al final del túnel y todo la sombra accederá solo a aquel que tenga el ojo de la verdad hallado debajo de cacarico lo tengo lo tengo aquí voy a equipármelo muy bien pues no es fácil ni nada o sea simplemente había que pasar pues nada se supone que esto es necesario para saber el camino o eso es lo que entiendo yo bueno pues nada como no sé cómo es voy a ir por donde vea y ya está es como una primera mazmorra de cualquier celda aquel que tenga el ojo la verdad será tu puta madre vale voy a ir mirando estos aquí en medio es que no hace falta ni el ojo vete a la mierda no hace falta ni el ojo ni hace falta nada ojo la espada esta es larga eh joder tío hay que ir con esto todo el rato porque si no salen los avisos o cómo funciona hola joder no me esperaba eso vale ninguno más es de estos malignos tío pero que te calles en serio me jode que esté ahí hablándome algo todo el rato es por aquí vale espero encontrarme el mapa oh otra vez tú otra vez tú oh sí vale esto ya lo he vivido así que fuego de din puede ser útil mola que tenga tanta suéltame supongo que un poquito de daño lo voy a hacer ¿no? un poquito solo un poquito bueno al parecer no he hecho demasiado no he hecho demasiado suéltame ¿cómo me cargo a este tío? así ¿no? y ya está suéltame anda vaya ya decía yo no ataca de ninguna forma pero sí hace eso sea lo que sea hace eso bueno ir a corazones esto al matarlo lo cual esto en realidad fácil entonces solo hay que esquivar las manos que me dejes fácil es lo que pasa es que claro te tocan los huevos las manos estas tío déjame si es que ves no dura ni nada en el fondo es super easy vale algo me dice bueno iba a decir allá habrá un cofre y tal pero si sale ya y lo veo así de primeras por favor sé el mapa ¿qué objeto conseguiré aquí? ¿qué objetos me faltan? un guantalete más fuerte ah mira y esto las botas flotantes con estas botas misteriosas puede flotar sobre el suelo una bajada no hay problema usarás para caminar por cortos periodos de tiempo donde no hay suelo sé valiente y confía en las botas puede estar realmente bien puede estar realmente bien a ver las botas estas supongo que me las puedo equipar ¿no? y voy con ellas todo el rato wow no no se puede va muy mal pues nada hay que ir con las normales y ya iré cambiando que supongo que está pensado así bueno pues ya tenemos el nuevo objeto y ah me he puesto en primera persona ya decía yo algo había pasado ahí vale ahí hay otra entrada cállate tío y en medio no vale pues vamos por aquí esta vez que habrá aquí una momia vale eh hola momia voy a abusar del fuego de din ya que tengo tanta energía de magia o como se llame no 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 me parralices bien y se recupera todo easy espera que hay zubats como no y son de estos chungos bueno de fuego no es que sean chungos es que molestan link por favor me harías un favor si lo marcasais voy a ponerme el arco porque veo venir tengo solo 7 flechas da igual venga dame flechas o algo mapa 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 ya que pido pido el mapa por favor tiene pinta de ser el mapa a la brújula así que me han escuchado vamos mapa por favor lo quiero con todas mis ganas genial pues asegurarme de que aquí no hay nada más me pillo los corazones estos prefirirían flechas nada que es flechas no se veía 500 rupias bueno tampoco puedo coger más rupias así que las rupias en un principio me dan igual y aquí a ver que me yo por donde he entrado tendré que mirar el mapa porque no lo veo claro vale he entrado por la derecha y he estado aquí por todas partes así que nada solo puedo volver hacia atrás que si no me he desorientado demasiado es por aquí vale si es por aquí genial he entrado yo por a por ahí yo he entrado por aquí no si tío pírate entonces el camino sabes que pasa que no se como el mapa no está de la misma forma de siempre vale vale entonces la otra entrada tiene que ser por aquí o sea tal que tal que con las botas entrar ahí no la cosa es que tengo que abrir eso de alguna forma así que supongo que esto tiene que estar hablándome la cosa esta todo el rato no sé algo estoy haciendo pero no sé el qué ahora me giraré atrás para ver si algo ha cambiado ahhh uuuhuuhu vale no eso no me lo esperaba eso ha sido inesperado calla tío es que dice no sé qué del cráneo de la verdad vale ya lo entiendo entonces tengo que dejarlo aquí en esta zona tengo que dejarlo justo en ese cráneo así que pero no lo había dejado ahí antes juraría que sí pero no lo sé espera espera un poquito más mmm si hubiese parado a leer un poco lo que decían sí vale pues no sé a lo mejor el cráneo va cambiando será eso bueno a ver botas cómo funcionáis no sabía que existían estas botas eh la verdad toto 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 jojojo duran poco pero mira está todo calculado así que vamos red balas oh suponía que iría deslizándose hasta abajo pero no no es tan guay eso que es un láser vale se pueden matar los láseres en este juego porque yo es algo que no sé voy a probarlo tal que así No se puede Martillo y Megaton No Vale, pues Yo que sé, me meteré por aquí Vengo por la izquierda, creo O sea, nada, da igual Os odio, os odio, os odio Os odio Qué fáciles sois, por Dios Hombre, con esta espada Con esta espada sí, se supone que sí Quito bastante más Venga, venga, venga Y llego más lejos, lo cual es interesante Digo yo, ¿no? Tengo que llegar más lejos, la espada es más larga Esto sea la brújula, no puede ser otra cosa A no ser que sea otra cosa que no sea la brújula Que digo yo, no será Tienes que ser la brújula No una pieza de corazón podría ser y me iría bien, la verdad Una piecilla de corazón sería Bueno, pues la brújula también está bien Vale, por lo menos ahora sé por dónde entró y por dónde no Lo cual es genial Y maravilloso Parece que, no sé, tengo el mapa Tengo la brújula Tengo todo lo que se necesita Digo yo que no Eh, no sé No me va a durar mucho la Si ya lo tengo todo Espera, ¿me puedo agachar de alguna forma? No Entonces esto se tiene que hacer rápido Ya ves, no sé, tampoco es que Espera, espera, espera Que me veo venir Que voy a entrar aquí y no habrá suelo ¿Ves? Ya lo veía venir yo Venga, Link, salta, corre Corre Mira, aquí sí que hay ¡Ah! Mi oreja ¿Y ahí cómo se sube? ¿El gancho se pega ahí? ¿O es una escalera o algo? Espera, ya que estoy aquí Me sacaré el gancho Eh, o arriba No, tiene que ser Aquí te pegas tú Sí, vale, pues ya está Maravilloso Ah, mira, si hay un Hay uno aquí No lo había visto Yo miraba arriba Vale, esto es todo fácil, eh Creo que está ahí Lo que acabo de abrir Sí ¿Qué será? Hmm Una mini llave ¿Será una llave? No, vamos Supongo C Si hay cosas que no No tienen secreto Vale, yo vengo De aquí Así que voy a ir a visitar Esa zona Porque no recuerdo Venga Venga Vale, aquí no Aquí había un de esto Una rupia gris Entonces Digo yo Tendré que ir Por la puerta esa Que se ve Porque no parece Que haya más cosas Así que botas Pegaso No, botas Pegaso Botas flotantes Botas Pegaso es Es en otro celda Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Anda Pues no ha servido para nada Bueno, sí Aquí hay una escultura No sé dónde Pero aquí hay una escultura Eh No será por aquí Supongo O aquí abajo Aquí abajo parece que sí Pero no tengo nada que hacer Así que Voy a volver a subir ¿Cómo será esto? A ver No sé No hay suelo He usado las botas No he llegado Voy a volver a probar De todas formas No sé La cosa que No ha salido Yo qué sé A ver Visualiza Que hay ahí Este muro Está diciendo algo Dice Si quieres ver Un transbordador Al otro mundo Ven aquí Un transbordador Al otro mundo Vale Me parece perfecto Pero ¿Cómo? Voy a volver a probar No No se coge Bueno Aquí se puede hacer algo No Porque yo La verdad es que ya Un det Ahora mismo no me interesa Que las botas Hagan su función Ah Por cierto Esto tiene forma De transbordador Esta habitación Justo Ahí en la izquierda Es rarísimo Bueno A ver A ver Tengo que Especcionar Todo Pues no Vamos por otro sitio Supongo que me he dejado Habitaciones sin ver De hecho voy a mirarlo Vale He entrado por aquí A la izquierda Ahí Vale A la derecha Hay otro sitio Vale Vamos allá Vamos allá Tengo una llave Tengo que tenerlo en cuenta Porque si no Después me pierdo Y tal Pues Yo que sé Va a tenerlo en cuenta Vale ¿Dónde estaba eso? Tendré que mirarlo otra vez Saliendo A la izquierda Espera ¿Seguro? Vale Volviendo atrás No saliendo Sino volviendo atrás Directamente O sea Por donde he entrado Corre 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 Por donde he entrado yo Ahí Vale Ya decía yo Vamos Tiene que ser aquí A la izquierda Por lo que he entendido Joder Le doy cada hostia al micro Desde que tengo el antipop Ahí no he ido En serio Pero si no hay camino Te voy a matar Y lo sabes Voy a intentarlo Por lo menos Es que es tan difícil Apuntar con esto Ahí Ahí seguramente Si tiene que morir Morirá Hola A ver que me dice Navi Veamos con B Muy bien Cuidado con su rayo buscador Te apuesto A que no le gusta El humo En su ojo Eso solo me puede decir una cosa Bombachus Os elijo Bueno bomba normal Y ya está Que pasa Que pasa Que pasa Que pasa No te gusta ¿Eh? Y esto te gusta Anda Pues ha explotado En toda la cara Bueno ¿Qué? ¿Qué? No se abre Con una bomba Se va a abrir Ah Tendría que haberlo mirado Si vale Muy bien Maravilloso Pues Empiezo a entender el juego Antes no No lo entendía Todo lo que hacía Que a mi me parecía lógico El juego pasaba de mi Pero no Ahora ya Ahora ya nos entendemos A que si jueguecito Mira que fácil es Con el martillo y el gatón Lo mato de uno Ah bueno A lo mejor Con la espada que tengo ahora también Así que No 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 La vi hasta que me la tuve encima Coño Coño Las zapatillas Tío Las zapatillas Hay que quitárselas Juegan malas pasadas Y no me gusta eso A ver A ver si con la espada Le puedo Sí Vale La espada Está Top Pro Ni una recompensa Joder, macho, está petado Menos mal que ahora Duran poco Vale, ya hay más Aquí lo que hay son Peligros Hay una araña Justo en medio hay una araña Así que hay que ir con cuidado Justo aquí Hay una arañita Que ahora he visto las patas ¡Uy! Le he dado Se supone que la había dado Venga, hombre Ahora sí Dame corazones No, pues nada Uy Me he visto cortado por la mitad ya Observa la sombra De los monstruos Que cuelgan del techo Vale, las manos típicas De toda la vida A ver Primero que aparezca la mano Ahí está Y me la cargo Muere de un golpe Lo cual es maravilloso Rupias que no puedo conseguir Pero bueno Bueno, aquí tiene que haber algo Pues no Vale Se necesitan las botas Supongo Eh, no, espera Que no sé de qué estoy viendo No sabía si era una superficie O un hueco Es un hueco Bueno No sé si se necesitan las botas Yo diría que ahí Llego de un salto Pero Por simple seguridad Me pondré las botillas Ahí Estas flotantes Aquí Supongo que sí No veo nada ¿Qué hay más adelante? ¿Una bajada? Por lo que parece Vale ¿Y allí qué? Ahí sí que se necesitan las botas Y aquí no hay nada más Muy bien Pues Vaya que voy No, no, no Uuuu Joder Vamos, vamos Ahora es la hora Es la hora Tu padre Voy a por ti Pudrete ya Pero No sé cómo lo he dado Bueno No me voy a quejar A ver Se muere Se murió Vale ¿Por qué apuntas aquí? Navi ¿Qué tienes que decirme? No se puede marcar Vale Sitios posibles a los que ir Ahí Que parece que hay una salida Y ahí Voy a ir primero por ahí A ver si se puede Primero de todo Porque parece que no, eh Vale Hay suelo falso Podría haberlo mirado Lo suponía Pues ya está Esto es todo fácil A ver qué hay Creo que sea una habitación pequeñita Con uno Cofre ¿Qué es eso? ¿Tres cofres? ¿Así porque sí? ¿Porque es Navidad? Vale Las botas me las quito Porque No conviene patinar En estos sitios Con cuchillas Principalmente por eso Segundo Porque no No quiero llevarlas Anda, mira Si el secreto aquí Es eso Vale Gancho Estoy buscando El gancho Oh, mira No, voy a probar Las flechas de fuego No es maravilloso No es maravilloso ¿Qué me da? Rupias asquerosas Hay una escultura En algún sitio Y aquí no está Pues nada Voy a entrar por aquí En caso de que Ahí está la escultura Vale Y la cuestión es ¿Cómo entro? ¿Cómo entro ya aquí? Maldita Navi ¿Por qué me apuntas A un sitio Donde no puedo hacer nada? Vale Hay murciélagos Tal vez tengo que matarlos A todos No, espera No quería tirar flechas De todas formas Quería hacer Esto No tiraba Yo estaba dándole Y no Como que pasaba de mí Vale ¿Estos se ven? Sí, se ven No hace falta tener La lente La lenteja Vale ¿Queda alguno? Tiene que quedar alguno Por fuerza Mira Ahí hay uno ¡Muere! Genial Ahí está Si hay enemigos Hay que matarlos a todos Como un Pokémon Hazte con todos Pues eso Una cosa parecida Gracias Otra escultura Tengo ya varias O sea ¿Cuántas? Voy a mirarlo Porque 30 y a 4 Vale Pues estoy a 6 De algo chulo ¿Qué será? Ah no, bueno Algo chulo tampoco Creo que es una tontería Vale Tiene Ah ¿Ves? Son dos cofres No tres Bueno Flechas No está mal Y ya no queda ninguno Maravilloso Pues vámonos Cuando pase la cuchilla Nos vamos Me mola Me mola Lo estoy solucionando todo Bastante rápido Y bastante fácil Bastante bien Me gusta Me gusta Voy preparado Por lo menos No como antes Que iba sin magia Iba sin corazones Iba sin Objetos Sin nada Sin nada Prácticamente sin nada Se puede decir Y no No se necesitan los Las botas Por lo que veis Aquí sí Oh No Vale Menos mal Martíllame gatón Martíllame Tu padre Te voy a tirar para abajo Y lo sabes No se puede ¿Verdad? ¡Ey! ¡Eso es trampa! Usa chetos Tío Usa chetos Mira como no se cae Ahora sí Vale Tengo que fijarme bien En qué es esto Porque parece una cuchilla Pero también parece Una superficie plana Así que No estoy yo muy seguro De lo que es Vale Es una superficie plana De lejos Me ha parecido una cuchilla Pero Pues nada Quieto Link Vale La cuestión es Iré por ahí Iré por ahí Lo primero ¡Bien! Uno Dos ¡Oh! Tres Qué susto me ha llevado Me faltan Dos ¿No? Siempre son cinco No pueden ser que sea Solo un cuatro No puede ser que sean Solo cuatro ¿Ves? Ya decía yo Voy a matar al bicho este Solo por si acaso Y tengo bombachos Así que no tengo Ni que acercarme Se supone Por fin los voy a probar Tío pero Ahora ¿Ves? Maravilloso Y ahí está la última Ya decía yo Que tenía que haber otra Las botitas Tío Las botitas Todo por pereza Quitármelas Vale Vámonos Corre Corre Me va a dar ¡Oh! Qué tensión Gluteal Vale Me quitaré las botas Porque no No es bueno Repito Deberían ser un objeto de uso O sea Te los pones Y te los quitas Desde aquí Que no tengas que entrar En el inventario Bueno Solo que el conejo La verdad Llega la sombrilla De piedra Que protege De la lluvia De cuchillas Sombrilla de piedra Ahí Vale Lo cual es maravilloso Lo que no entiendo Muy bien Bueno Es que lo estoy pensando Así poquito a poco Creo que Solo con ponerlo Aquí debajo Espera Que aún no he llegado Ahora ya sí Sí Vale, vale Pues sí Justo lo que pensaba Hay una escultura Voy a ver dónde está A esta altura Ah, espera Puede que esté No, ahí dentro no está La he visto creo No, imaginaciones mías No sé Ya veremos Uno más Creo que puedo darle Una vez más aún Pero bueno Lo primero es Lo primero Si aquí me puedo Recuperar Y alguna cosa más Pues Mejor Vale, a ver Puedo empujarlo Varios más Dos más Venga, pues Vamos a empujarlo Dos más Es que no quiero empujar Y que después me quede yo Aquí Chafado Vale Aquí está Entre medias Y ya puedo pasar Así que Perfecto Esto será una llave No sé Seguramente Pues no flechas Vale ¿Qué más hay? Pero tiene que haber algo más ¿No? Muy bien Hay un cofre Justo aquí delante Y puedo entrar por aquí No, no Link ¿Qué esconde eso? En fin Adiós Nos vemos Me he hecho un lío ahora Con el control No le puedes dar Link Tengo que sacar Bueno, pues nada Pues sacaré El gancho Qué manquillo eres Eh, Link No, justo eso no quería Quitarlos Los bombachos Porque los voy a usar Sin querer Y es una jodienda Uno Y dos Vale, tengo 35 Si no voy mal Aquí no hay nada más Arriba Arriba hay un Algo Aquí no Y aquí no ¿Cómo subo arriba? Colegui Vale, tengo una ligera idea De cómo puedo subir arriba Primero de todo estirando esto Eh... No sé si me podré subir encima Pero creo que sí Y después subiéndome encima De los pinchos Vale Eso es la idea que yo tengo Ahora, ¿Funcionará? No sé Ya veremos Sí, vale, ves Como está el escalón abajo Se puede subir Y aquí, pues Pues eso Ahora sí que me pondré las botas No habrá suelo, supongo Ya me lo esperaba Pero las botas son necesarias Para pasar Bien Corazones Y bien corazones ¿Dónde he perdido yo tanta vida? Supongo que me he pegado Con quien no debería Vamos, vamos, vamos ¿Ves? Sabía yo que se podía subir ahí Ahí está el cofre Ese es Y aún así me dejo otro ¿Será que no se ve a simple vista? Bueno, rupias asquerosas, tío Yo quiero algo interesante No rupias asquerosas Espera, me voy a subir Ah, mira Ahí está No lo he visto antes Porque no lo he visto antes Apareció ahora, ¿no? O sea, con ese Con esa cosa Lo que de bloqueaba Es este y no el otro Supongo, vamos Porque si no No me lo explico Bueno, aquí hay algo más Creo que no A ver, me fijaré en el mapa Por si las moscas ¿Dónde estoy? Ahí, vale Bueno, tengo que volver hacia atrás Lo cual me parece Maravilloso Maravilloso